¿Qué te dice? Y es un estado de fiesta y por eso hoy queremos disfrutar, todo el fin de semana la pasamos súper bien. ¿Por qué razón? Porque por primera vez una mujer, una mujer hondureña, una mujer de Honduras, de Olancho, llamada Xiomara Castro, ganó la presidencia de Honduras por primera vez en la historia y qué récord ha conquistado esta mujer. Es digna de felicitarle y también para ustedes que están por ahí, seguidores de la página El Vacilón que ha traído, miren, rica sopa de res, miren qué rica. Con su respectivo guineo verde, la yuquita sin faltar, también los platanitos maduros, como siempre nosotros le echamos platanito maduro a la sopa de res. Con su respectivo guineo verde yuquita también está la yuquita, ya casi va a estar. Saludos para todos amigos, a disfrutar del ambiente y a pasarla súper bien, a seguir disfrutando sanamente toda la gente de Honduras, toda la gente que nos ve. Y aquí a este lado también tenemos el respectivo arroz. Usted sabe que nosotros los hondureños somos comiarroz. Entonces aquí está el arroz, mírense qué rico el arrocito. Riquísimo, ya está para, se me hace agua la boca y gracias a todos los que están por ahí, buen provecho a los que están en este momento viendo este video. Saludos para felicitarles también a nuestro pueblo hondureño, esperemos que el cambio sea para bien de nuestro país. Y estamos muy contentos porque una mujer hoy va a gobernar el país de Honduras. Esperemos que lo haga de la mejor manera, estamos desde Madrid nosotros contentos porque el pueblo hondureño ha hecho justicia y ha decidido votar por quien mejor decidieron votar. Así que para todos aquellos que en este momento están contentos, están alegres, están felices, pues, ¿sabes? Y también hay que felicitar a papis, a papis, a papis, a Tito Apura. Porque la verdad ha sido un caballero, ha ido hasta la casa de Xiomara Castro y le ha dicho, gracias, te llevaste la presidencia, me ganaste, me dejaste vaciado, como decimos nosotros los hondureños. Así que para papis también, saludos, saludos porque aceptó la derrota y eso es importante, nosotros los hondureños somos de cosas importantes y por eso estamos muy contentos y felices. Saludos a todos, bendiciones a disfrutar, queríamos, pues, vamos a disfrutar nosotros porque lo merecemos también, lo merecemos como ciudadanos hondureños que estamos fuera del país, que hemos disfrutado de esta victoria de la ganadora como es Xiomara Castro, por eso les dejamos, mire qué rico, mire qué rico. Bueno, esta olla se ha hecho viral, la otra vez se publicó también una sopa de frijoles en esta misma ollita y esta olla le dio la vuelta al mundo con esa sopita de frijoles. Así que es la misma olla que le dio la vuelta al mundo con esa sopita de frijoles, hoy es una sopa de res, esperemos que les guste y que la discuten, dejen sus comentarios y digan qué más desean que les suba, el DJ Terrabieto y el Vacilón Catracho TV. Si aún no nos siguen, síganos a través de la página oficial del Vacilón Catracho TV, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Miren qué deliciosa, qué deliciosa, qué rico, la verdad que está muy rica, me imagino que algunos que están por ahí y que están disfrutando también de sus comidas, que la disfruten, que da igual como usted disfrute en cualquier parte. Saluda a los que están en Honduras, aquí en Europa y también a los que están en Estados Unidos. Les saluda DJ Terrabieto, miren qué rico el arroz, al estilo Catracho, compadre, puro Catracho. Aquí no hay vuelta de hoja, aquí nos estamos imitando, aquí estamos al estilo Catracho, sopita rica, sopita de res. ¿Qué le dijo? Saludos, bendiciones.